Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sergio Lacutir y les quiero dar a todos una cordial bienvenida a este curso que vamos a tener de Beats. Vamos a aprender a hacer música urbana, vamos a aprender a hacer reggaetón, trap latino, que son géneros que están muy acorde a lo que está escuchando la juventud. Estoy muy feliz de compartir con ustedes y básicamente lo que vamos a aprender es desde cero hacer una canción simplemente usando nuestro computador, un controlador y el micrófono. La música ha evolucionado tanto que obviamente somos muy puristas con la música, nos encantan los discos, nos encanta la música de los 80s, de los 90s, estas grandes producciones de Alan Parsons, de Pink Floyd, de David Foster, que tenían innumerables tracks, innumerables músicos, pero la música ha ido evolucionando y ahora tenemos herramientas con las cuales podemos hacer muy buena música con nuestros equipos. Entonces, lo primero que necesitamos saber es que simplemente con nuestro ordenador, un controlador y un micrófono ya podemos hacer música. A veces nos dejamos llevar que si no tengo tal marca, que si no tengo tal cosa, que si no tengo tal software y la verdad es totalmente diferente. Cuando hablamos de música urbana o de música latina, hablamos más de la onda, del vibe. Eso en Latinoamérica lo llaman el flow. ¿Qué es el flow? Pues es como la onda que nos tiene el tema, es como seguir la vibración de la música, ir añadiendo elementos y esto nos va a ayudar muchísimo en este curso. Así que una palabra muy importante del curso es el flow. Sin flow, pues no vamos a tener un resultado adecuado como el que queremos tener en este curso. Entonces, vamos a aprender a hacer un beat desde scratch, o sea desde cero, simplemente con nuestro ordenador, un controlador que en estos momentos pues es un Nord y el micrófono. Vamos a construir una canción totalmente con su estructura normal, introducción, estrofa, precoro, coro. Vamos a hacer un arreglo y vamos a hacer la salida. Espero que les guste, espero que les ayude, espero que les pueda servir y estén muy conectados porque vamos a aprender muchas cosas. Gracias.